es que siempre me lo da su caos ok ya estamos listos porque tenemos un tema muy importante que es con Zoculo no esta bueno bueno prepárense porque Zoculo no va a decir la verdad o la mentira este hombre de Zoculo desde que se dejó con la Vicenta eran a soltero en cualquier momento se le presenta su necesidad bueno de ir al baño pues tiene baño de ir a orinar tiene baño de ir a echarse un palito no tiene mujer por eso fui ese día con cariñoso por eso ese día se fue allá y tened cuidado porque te va a pasar como es chupa no, ya quedó en uso doble ah bueno, con dos está bien esto es mentira bien es mentira si doble va a caer doble va a caer un doble no un doble no un doble no como que ha dado Gerson sigo y cortado lo vas a matar a Chepe vos ya se fue ya se fue bueno vean ustedes entonces el pagó su tiro no de cincuenta pesos cuantos cobramos ah porque esta bonita la carne tres chocas esta bonita la carne la carne esta post ok vean tres chocas por un palo allá anda las cariñoso entonces este hombre estar pagando tres chocas todos los días se le va a acabar el piso si tres chocas gana el día y que va a comer entonces el de tanto estar encerrado solito allá donde vive Maydo el se imagina muchas cosas quiere su mujer quiere echar su palo si no tiene que va a hacer el va a empezar a imaginarse muchas cosas pensando 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 en una mujer si porque si bien uno ya se justicia por su cuenta no se enferma uno si y como hay un video donde chino le reclamo a este hombre de que le agarro de la mano y entro a su cuerpo si o no asi me dijo el que asi le agarro ok yo vi ese video yo no estaba ahi pues déjeme tocar el tema a mi entonces chino bravo llego a llego queriendole pegar a su oculo porque como se le queda viendo a la Glendy y pues pues obviamente pues la Glendy lo provocó o no se que cosa va como puse el titulo ahi pero después voy a hablar de eso ese dia ese dia yo no se yo no se que paso pero ese dia llegamos nosotros a grabar con la Vicenta este hombre no puede entrar a la casa de la Vicenta se quedo en los tubos yo entre y nomas me quede por ahi en este pozo le dije a la Glendy pasar un cable para aca y conectas la bomba porque ya hay un ya hay una caja de registro alla solo conecta la bomba aqui coneste un tubo aca y eso es lo unico lo voy a decir ni siquiera me asome a la puerta a ver nada no solo paré y le dije Glendy esta y esta se nomas como dijo como había contado a alguien por ahi que ya la Glendy pues no se dicen no se va como que se le subio un poco los humos es cierto no se tengo que quedar con ella va entonces después de ahi yo me fui a la Vicenta y este hombre se quedo pero saber si entraste vos a la Glendy yo no vaya dejemos edo somos hombres y yo siendo hombre pues no voy a decir que no porque imagínate yo siendo hombre si veo una patoja ahi con una chiquifaldita asi a mi huevo voy a decir yo rápido asi porque obviamente uno de hombre tiene eso de ver osea cae en la tentacion rapidamente porque uno rapidamente como que osea no es que uno quiera no es que uno es guanaco no 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 es que es guanaco sino que eso ya viene en uno uno es naco de por si es naco ajá imaginate que de repente yo diga ah pues si soco y miren la patoja que viene ahi como que la mente de uno sabe que tiene muchach los pies los ojos pecan mente mas estupida es el hombre y eso no es no es solo que yo sea asi no eso le puede pasar a todito muchachas a ti a cualquier hombre yo creo que las mujeres van unos cuadrados también vaya imaginate va la mujer no se como es pero uno de hombre por naturaleza por naturaleza ya ve un medio culo parado ya como que uno ya saber porque uno es asi si me ha pasado a mi no digamos a este hombre que no tiene mujer vaya este hombre ese dia la glendi andaba con una su faldita aqui ven y me imagino que de tanto salga el tubo y guanaqueando para alla miro a la glendi entonces dijo a este hombre la voy a saludar llego y le dio la mano asi es como dice la glendi va de que el entro y no se si entraste adentro o soco no se yo ni entre y dice que vos siempre disculpe siempre disculpe siempre disculpe y ella como que entendes yo ni siquiera llegue yo de ahi no me menie vayas viste que entre adentro mi pregunta es esto te gusta la glendi son sinceramente o te llama la atencion sentimos que como que quieres algo con ella no digamos que para que vamos a hablar como hombre como ella es bonita y todo pero realmente yo respeto que tiene su esposo pero hay nada que ver chino lo tiene de ya sabes como lo tiene chino todo un huevo o sea chino va pero mira pues yo te digo pero vos pero vos mira pues yo soy claro va porque yo no me voy a cubrir ni yo mismo me cubro porque yo mismo caigo en el pecado como me voy a cubrir yo mismo si yo mismo cuando de repente pasa una patada pues la tentacion me gana me gana la tengo que ver a puro tubo imaginate y solo que yo no me imagino como vos que las desviste en mi mente como vos decís que las desviste en su mente y asi ya sabes entonces son vaya entonces vos te pregunto yo que es cierto o no es cierto bueno de que yo estaba viviendo ahí pero nada mas sinceramente pero de que entre adentro no entre pero porque ella afirma de que vos le agarraste la mano mira yo te voy a decir algo si es cierto pues te comprendemos porque sos hombre y tenes necesidad de una mujer si pero tal vez tal vez vos en ese momento te pensaste que era la chenta en version Glendi va y vos dijiste aqui cayo la chenta va y que hiciste vos no se va de repente va entonces este yo pero te pregunto hay mucha gente dice que la Glendi es una mentirosa dice que la Glendi este esta diciendo mentiras que vos sos el que decir la verdad pero esta verba entonces uno de hombre rápido rápido cae en la tentación de una mujer tal vez no para que vayas a abusar de ella sino que la ves bueno pues yo siempre respeto a las mujeres igual que las patojas yo siempre ando con estas nunca me gusta alargar mal ni nada ella si es la mentirosa porque si estaba viendo digamos que fuera un ratito nada mas me quedé viendo y pues me fui el tiempo me fui por otro lado porque hay una foto de Zóculo aqui que se la tomaron y se la voy a enseñar yo le pregunto si es verdad o no que si el entro a la casa de la Glendi porque alguien le capturo ahi y tengo una evidencia no pues tanto así tanto así no hombre esto es la foto de la Glendi así que para que lo vea para que lo vea ya 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 ok lo hacemos lo hacemos lo hacemos hacemos este video no por quedar mal a Gerson ni quedar bien a Glendi sino que con el propósito de que de ver si la Glendi esta diciendo la verdad o esta mintiendo pues de eso de que yo entre si esta mintiendo ahora que que si digamos eche un medio vistazo pues nada mas ella tenia su ropa sabe porque porque yo puedo ir con ella a grabar y le puedo decir usted Glendi porque acuso a Zoculo así si es mentira el lo esta diciendo no no sera que chino ya no le responde bien por eso que ahora esta diciendo que Zoculo me quiere y ya no haya como desquitarse entiendes ah pues acosandolo así que uno entra porque ella dijo ella dijo que vos entraste y le agarraste la mano bueno entonces es mentira entonces es mentira ese día si entramos a grabar con Brian pero buenos días como siempre tengo maña del simón le da la mano ahí se iba a decir ella pero fue otro día de eso mmm ya y para digamos para quitarme y saciar mis necesidades por eso busco la cariñosa para no estar molestando ese día llegue yo porque estábamos adentro nosotros no llegaste vos no estaba solo llegó la Marta la Jamie el gesto cuando ese día que yo fui yo no sé si fue ese día no tal vez dice la Glendi porque mira pues ese día la Glendi dijo que yo estaba ahí también en el video lo dijo ajá que yo me asomé yo vi ese video cuando la Glendi dijo Roma no entró Roma solo se paró aquí nomás y vio para adentro se equivocó la Glendi también porque yo no ni siquiera me asomé ni a la puerta a ver adentro yo solo llegué acá solo le dije Glendi le dije conecta tu bomba de aquí para acá saca una línea y lo conectas a eso le dijeron y me salí nomás la puerta estábamos de aquí hasta allá ni me asomé yo la puerta lo que pasa lo que pasa no lo que pasa es que mira pues la Glendi le dijo y es que le dijo a Chino que no fue ese mismo día fue otro día ahí está la confusión Chino dijo fue ayer pero ya usted ella dijo que él había sido hace dos días antes entonces hay que aclarar porque la gente me está llamando a mí y me pregunta porque ellos vieron en el video cuando yo fui y porque nosotros fuimos a grabar cuando la como se llama la Glendi se llevó todas sus cosas ellos hicieron el traslado para allá entonces yo llegué ese día ellos lo hicieron el día domingo al parecer ese día fue lunes y el día lunes yo llegué con Gerson incluso hasta empezó a llover y nosotros empezamos a meter las bolsas ese día lunes creo que fue que ella dijo eso había unas bolsas de... pero Chino lo dijo que había sido ayer Chino se confundió Chino se confundió ahí está la confusión ahí está mintiendo cuando pasó eso fue el día cuando yo fui porque la Glendi mismo dijo Roma vino se paró acá después salió se fue en el 80 después al ratito Zóculo entró pero Zóculo sí entró hasta adentro y me fue agarrar la mano y yo le pedía la comida de Titi fue ese día ese día ese día fue el miércoles entonces no fue el día que nosotros fuimos el día lunes conmigo no hubo porque nosotros es cierto yo entré le pedí permiso a ella todos le pedimos permiso Kerson lo que tiene la maña es que llega que tal le da la mano a todo a cualquiera le da la mano pero sabes una cosa yo te voy a decir algo Brian es que la Glendi son de esas mujeres que no se le puede saludar de mano entender que ella es bien delicada ahí ya entonces ella lo que pasa es que su mano ves que si lo manchas le vas a pelar el oro que tiene ahí va entonces mira pues mira pues imagínate vos venís que tal Glendi como está para esto ella es un acoso en otros países no pero vos aquí ves que tal Glendi entonces ella siente de que como que vio así la chicha así ves ya ya mira pues ella claramente dijo que ella que entró y le iba a saludar pero yo le iba a hacer así ves pero vino Gerson y le hizo esto y ella tiene miedo porque otra vez va a entrar dijo ahí lo dijo en el video va a entrar y va a entrar y sabes que es lo que pasa Willy a veces Gerson hace la mano así mira y hace así mira y hace así porque él hace así él así saluda ok a la minga 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 yo no voy a hacer igual que la minga que me voy a dejar besar la mano gracias güey se burla de mi manita la gata es con la mano se burla de mi mano se burla de mi mano yo veo el más negro de aquí a la minga a la minga ok vean ustedes yo no estoy del lado yo no estoy del lado de nadie porque yo no sé si la Glendy está mintiendo o su óculos está mintiendo entonces si es ella entonces vamos a aclararle a usted que es ella por favor hombre hay que aclararlo no hay que decirle su óculos si no es si él no hizo nada no tiene que acusarlo así porque no es justo mire vos puedes decir si fue cierto que le hiciste la mano si ok está bien pero no sé porque ella le causó acoso para ella se sentía acosada y lo que pasa que miren pues yo les voy a decir algo el chino a veces tal vez la Glendy se lo contó pero tal vez él ya lo piensa diferente porque el chino yo siento que tal vez él cela también a la Glendy dijo otra cosa pero tal vez no fue pero no el día fue que nosotros fuimos cuando yo fui la Glendy mismo dijo dijo el Roma solo se paró aquí Zoclo vino y entró ese es el único día que yo fui pero vos entraste Gerson entiendo yo no me entró vos entraste en la comida vino hasta la Dairi le preguntó a la Glendy Roma entonces el Roma entró y la Glendy le dijo no Roma no entró él solo se quedó aquí pero fue ese día del día de ayer y ella no estaba hablando de ese día sabes cuando si entró Gerson el Gerson entró cuando yo fui con la Marta la Jamie fue él pero no fue ese día no fue ese día ella está mintiendo la Glendy dijo que fue el día fue el día que cuando yo llegué no creo yo que Gerson haya entrado solo así es que Roma solo llegó allí porque yo estaba yo vi que Gerson el Roma le dijo aquí te deje la cajita mira y el niño de ella se estaba bañando es cierto es cierto cubriste el eje así de lejos ahí nomás ese día fue cuando se quedó aquí afuera y y yo también iba todos andamos ahí el problema es que nosotros fuimos a comer y yo no me di cuenta pero es que ellos se quedaron jordados en el carro ahí quedó ahí quedó ahí confundió ese día no fue ese día confundió porque Roma no estaba ese día mejor vamos allá a Roma vamos allá ahorita le estoy diciendo vayan y le preguntan a ella que día exactamente porque nosotros fuimos al siguiente día de eso del almuerzo con doña Vicenta y dijo ayer no fue y el lunes no pudo haber sido porque si fue el lunes que yo el día que yo fui es cierto Gerson entró entramos todos si andaba Roma pedimos pedido no andaba Roma no andaba Roma pa y porque dijo ella que Roma solo se paró en la puerta y el Roma mira y el Roma si se paró el día que fuimos a la comida ese día si el Roma llegó y le dijo aquí te dejé la cajita decile a Chino que te ponga aquí mira le dijo un tubo ella dijo que no lo está confundiendo vamos a preguntarle a ver porque ella tiene una semana una semana de estar ahí lo que he visto de ella también que ya gracias a mi Dios y a la suscriptora Beatriz que la haya ayudado pues yo miro que ella hace muchos en salsa pues si las cosas Dios las da también va pero así que vos afirmas que la Glendi se volvió creída se volvió creída eso es porque realmente yo mismo dije un video le dije a Chino que hoy puchica ella se creó y se las bendiciones le han dado de arriba y los suscriptores también igual que a mi va y ella se volvió muy creída ese día cuando entramos a la valla cuando nos bajamos ya se estaba trapeando ahí y tuvimos que entrar no mira que sea limpio está bien está perfecto porque yo también soy algo así que cuando alguien entra entonces ya rápido me gusta que pase el trapeador porque para que no se vean las huellas del zapato o para que no se vea sucio eso es normal como decía mi papá antes cuando entramos a una casa esa señora tan delicada que solo entramos y salimos y empieza a barrer pues obvio así tiene que ser porque tiene que ser limpio en ese caso yo no digo nada porque yo soy la misma babosada que 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 cuando entra alguien obvio que veo yo limpio para que no se sienta la tierra porque el piso es es algo más o menos bonito entonces para que se vea así o sea ya si es cemento tierra pues para que vas a trapear no pero se trata más o menos de ser una persona limpia en ese caso pues yo no digo nada porque que es solo babosada yo solo digo yo puedo decir si es solo babosadas en el sentido que ya se cree y no deja ay cuidado a él quita esos zapatos como por ahí que me hicieron quitar los zapatos algún día digo yo pues no se si alguien siempre es culpa como que dice que alguien tú vas a gozar mire ya perro te quitaron los zapatos quita los zapatos con calcetines yo puse este maldito piso dije yo te quitaron los zapatos bueno adiós mi buena suerte yo si no tengo ya me estoy encabronando voy a terminar pegando con la yaqui bye